Más 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 ¡Gracias! 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 presentación de las cantineras del 2023 del Alarde Onda Riria. Oitura den bezala, lehenik Onda Ririko Alardeko kantinerak hiriaaren aurrean artestuko ditugu. Bigarrenik, Onda Ririko Hiria Musica Bandaren koncertuaz gozazeko aukera izango dugu. Ugarte, ugarte! Musica Banda, Maider Miranda Urdin. Caballeria, Ara Martínez Peinó. Jaizubia, Eider Susperregui Eizmendi. Arkol, Nayara Nicolás Sagartazu. A Cartegui, Mireia Vitoria Arrieta. A Cartegui, Mireia Vitoria Arrieta. Montaña, Iraide Arroyo Tumas. Semisarga, Mayi Goicochea Olazabal. Costa, Saioa Sagartazu Calvo. Dora Ama, Guadalupe Koa. Ana Aguirre Urtiz Berea. Ama Guadalupe Koa. Nerea Sandoval Emazaben. Gora Gazteak. Elena González Alcain. Betigaste, Mayalen Emparan Serrano. Gora Arrantzale Gazteak. Nerea Ramirez Txaparro. Mixta, Laura Sánchez del Campo Carranza. Mendelu Irati Piz Garmendia. Ole Arso, Lide Unanue Quezala. Cofradía Aizea Campandegui Iñarra. Artillería, Mayi Aguirre Gómez Corta Castellumendi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!